En total, 26 empresas de transporte de pasajeros y de carga que circulan en capital y en el interior del país fueron multadas entre 2016 y lo que va del 2017. Las multas ascienden los 4.000 millones de guaraníes y corresponden a violaciones de distintas leyes laborales. Dentro de las normas más violadas habitualmente, estamos encontrando con relación a la carga horaria. Vemos que hay un alto porcentaje de empresas que sigue incumpliendo eso. De hecho, el 67% de las empresas encontramos esa irregularidad del incumplimiento de las 8 horas laborales. También hay un alto porcentaje en cuanto a la falta de contratos que es obligatorio en el sector de transporte. El 50% de las empresas multadas no tienen contratos laborales. Otro ítem bastante reiterativo también con relación a los exámenes médicos de admisión y periódicos. Si bien las multas son emitidas por el Ministerio del Trabajo, las empresas pueden apelar a tribunales laborales para no pagar. En algunos casos, fallan a favor del Ministerio y en otros se pierde la multa. Después del sector de seguridad, el área del transporte es el más informal en nuestro país. El año pasado, tras un trabajo de cruzamiento de datos del Ministerio del Trabajo, cerca de 500 trabajadores del transporte fueron inscriptos en IPS. Todas estas irregularidades generan condiciones de trabajo inadmisibles para un sector que en sus buses llevan nada más y nada menos que personas.